Cause I'm free Recibimos a nuestra invitada de lujo Por favor que nos regale un super, mega, hiper desfile La hermosa Simone Villar Hola Simone Como lo que hace, por favor Estamos ya en época de Navidad, Año Nuevo La gente come, cena de fin de año Y después, como hace Simone Impresionante Hola, hola, hola Hola Simone, ¿cómo estás? Muy buenos días Demasiado gusto de venir acá Te juro que acá ya se siente la buena onda Siempre digo lo mismo Espera, no más Espera, no, no Espera, no, yo quiero saber en serio ¿Cómo haces para ir a las cenas de fin de año? ¿Llevas tu pollito con arroz? ¿Cómo se puede tomar y tener ese cuarazo? A mí me dijo que como entrenas tanto Simone Se da ciertos lujos Sí, la verdad que sí, eso es O sea, me paso todo el día haciendo cardio con Marley Figueredo Justamente que va a estar el cumpleaños Le mando un saludo enorme ¿Hoy está el cumple, Marley? No, 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 el 26, 27 creo Hoy me acaba de invitar Simone a un asado Así que yo creo que dieta no está haciendo No, dieta no La verdad que yo entreno muchísimo Y como todo lo que hay Mi tortita de chocolate de Balbi, gracias Qué bárbaro, está bueno eso Tiene suerte ella Bueno, Simone, contanos, te invitamos porque cerraste un año 2014 excelente Y no parás, no parás con los viajes que se vienen este verano La verdad es que me pasé diciendo y agradeciendo que digo que es el mejor año de toda mi vida De toda mi carrera en el modelaje, sea ya en televisión o en promociones o lo que sea Este es el mejor año, muy agradecida con Dios en realidad Porque esto fue una bendición lo que me pasó Bueno, muchísimo trabajo por fin de año Y enero Recordamos de esta música ¿Cuándo fue esto? ¿Junio? ¿Julio? ¿Junio? 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 Bueno, no puedo quejarme ¿Puedes contarnos un poquitito, Simone? Porque, bueno, también pasaste por Baila Conmigo Paraguay Tuviste que retirarte justamente de la competencia por ir a Miami Contanos cómo te fue No, no fue, este año yo podría decir que en el Baila Conmigo no fue muy buena experiencia para mí Porque estuve con mis problemitas, ¿verdad? Los cuales ya saben No, no pasé Eso fue lo malo, ¿verdad? Que pasé muy mal por el tema de mi salud Por las críticas de la gente Y hoy día creo que ya están superadas Pero no di el 100% en el bailando Ustedes saben que yo podía más, daba más Pero estaba con, viste, hace cuando no te sentís bien Cuando... Estabas incómoda Y a causa de ese problemita de salud que vos contás, ¿verdad? Leía también en la prensa que vos pensás en demandar al cirujano Que te había hecho los retoquecitos que vos decís que te afectaron, ¿verdad? Eso es así Y la verdad es que no quiero entrar en ese tema, ¿verdad? No quiero polemizar más todo esto Pero es lo que se merece Porque justo en el mejor momento Me afectó un montón a mí psicológicamente Estuve tirada prácticamente llorando por el piso Que, no sé, mi pareja fue la única persona que me vio destrozada en realidad Porque era mi imagen Y vos vivís de tu imagen, imagínate Y justo en el mejor momento Cuando tenía que viajar a Guatemala A Australia Fueron dos viajes ¿Perdiste los viajes? Sí Perdí los dos viajes Que creo que hasta ahora están negociando Pero igual no va a ser con la misma intensidad Que vaya ahora y que haya ido en ese momento Bueno, ¿y qué hiciste en Miami? Contanos un poquito Yo fui Sí, no Yo fui con la gente de Sábados Gigantes Sí Fui también como una invitada Como la novia del mundial Ellos He visto a Don Francisco Qué bueno Sí, claro Ahora yo voy de vuelta el 10 de enero Voy de vuelta a Televisa Bueno, son varias cosas que van a ir saliendo ya Que se van a ir mostrando O sea, esto es lo que yo puedo confirmar de vuelta ahora Que es para el 10 de enero Que vamos de vuelta a Miami 19 tengo Carlos Paz Alfombra Roja, es famoso Luego tengo Río de Janeiro Que es para los carnavales Vas a estar en los carnavales de Río de Simones Bueno, te viste luego en los carnavales de Río Que no llegue una entradita Nunca me fui a los carnavales de Río Vos sabés que es tan importante Lo que te da Cómo le da una categoría a No sé si ser novia del mundial Pero estar en el ojo de la prensa internacional O sea, que oportunidades vas a tener Simones Y eso, claro, para ti Y era esto lo que estábamos buscando con Héctor Ramos, ¿verdad? Con todas las críticas Dimes, directes, muchas colegas Bueno, hoy día logramos Estamos demasiado contentos Y agradecidos Con todos ustedes que nos tiraron buena onda Que creo que fue uno de los pocos programas Que nos tiró buena onda en realidad Bueno, agradecidísimos con Con el escribano que está enojado conmigo ¿Cómo quedó tu relación con Larry Riquelme? Súper bien, súper bien Nosotros casi nunca charlamos, ¿verdad? Pero todo el mundo piensa Que fue un complot en contra de Fabi Y quiero aclarar que yo nunca Nunca tuve ese tipo El compinche Vamos, dale, dale Ya que yo salí La cosa surgió No, ella de la nada Sí me felicitó en el show Jamás hubo un complot en contra de ella Lo mío se dio Y se dio nada más Y con Fabi Martínez Súper bien Porque Fabi en su momento Te tiroteó muy fuerte Y yo creo que ella hasta ahora Hasta ahora creo que en Z Sigue diciendo Así que yo nunca le sumé Ni le resté Pero yo jamás salí a hablar de Fabi Jamás le tiré mala onda Eso es cierto Me trató de muchísimas cosas Y yo la aprecio a ella Yo le quiero un montón Le doy un fuerte abrazo Y a mí no me afecta lo que me diga No me afecta nada Es más, yo era mi amiga Y no, no sé A lo mejor ya se le habrá pasado Eso también, ¿verdad? Que todo el tiempo Era como que le estabas dando La otra mejilla Y te felicito por eso Ahora, por otro lado Y para que la gente entienda, ¿verdad? Porque muchos dicen ¿Qué es lo que hace? Que viaja acá para allá Pero tiene algún contrato Lo que yo entiendo Que estás haciendo Es como yendo de invitada A varios países ¿Verdad? Que es consecuencia De justamente lo que te pasó El mundial El contrato que tuvimos Sí fue con la gente De Fox Sport ¿Verdad? Que ya fuimos Y ya estuvimos trabajando Con Héctor Ramos ¿Verdad? Y con la gente Una revista Que aún yo no doy El ok ¿Una revista de desnudos Puede ser? Y aún no No quiero confirmar Se está hablando de números Por ahí Se está negociando ¿La del conejito? Sí, sí, sí No sé Yo creo que Es muy difícil Yo estoy Entre la espada Y la pared En realidad Tengo una familia Detrás mía Hermosa Una pareja La familia de mi pareja O sea Son muchísimas cosas Que tengo que ponerme a pensar Y no Creo que no hay montos De repente En ese No hay montos Que cubra Lo que Bueno, habla con Larry Que te ayude con los montos No, no, no O sea No sé si me explico No hay montos O sea, calendarios empresariales También para los carnavales O sea, trabajo Estamos hasta la Copa América Carnaval Acá por Paraguay ¿No vas a estar? Sí, acá y en Río ¿Cuándo es el lanzamiento Del calendario de Héctor? Va a tener un lanzamiento Creo que este viernes Sí, también quiero invitar Justamente a los 12 años De Héctor Ramos En el Casino Asunción ¿Por qué no vino a HR? Héctor Ramos está como loco Está con el tema Del calendario Que va a ser Una sorpresa enorme Mirá que entramos 12 chicas este año Con mucha piel Mucho color Muchos clubes ¿Verdad? Chicas nuevas Sí, chicas nuevas también Y por supuesto Las marineras De por medio Para el brindir La marinera de HR Bueno, le invito Este viernes 26 En el Casino Asunción A las 21 horas Están todos invitados Al lanzamiento Y aniversario O sea, cumpleaños De Héctor Ramos De los 12 años